Así es, y además ratificando el compromiso por la construcción del Sistema Público Nacional de Salud y el fortalecimiento del sector hospitalario, tal como lo anunciaba más temprano el Ministro Francisco Armada. Amigos, y hasta ahora nos trasladamos a la sede del Comando Regional Número 5. Sí, allí se encuentra nuestro compañero Jaiber López con información de última hora. Adelante, Jaiber, te escuchamos. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el Comando Regional Número 5, pues en el día de hoy la Guardia Nacional realizó un importante hallazgo, pero dejamos que sea el General de Brigada, Manuel Quevedo, quien es comandante del Corre 5, que nos traiga todos los detalles de este allanamiento que realizaron en el día de hoy en la Plaza Altamira. Sí, muy buenos días al pueblo venezolano. En la madrugada del día de hoy, 10 de marzo, bueno, el Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, hemos practicado un allanamiento con su respectiva orden expedida por el Tribunal Cuadragésimo Primero de Control, del área metropolitana de Caracas, al estacionamiento que está ubicado en la Plaza Altamira. Allí, pues, hemos logrado el desmantelamiento de un centro logístico clandestino, que es el que sirve, pues, de aprovisionamiento, abastecimiento, todo el apoyo que han tenido estos grupos violentos que operan desde la Plaza Altamira. Allí, pues, como hemos podido aquí presentar a todo el pueblo de Venezuela, hemos logrado detener 11 personas, que eran los que estaban custodiando este centro logístico en la plaza en hora de la madrugada. Este, se retuvo una moto, una cantidad importante de bebidas, agua, alimentos, medicinas, específicamente, malox, colirio, agua oxigenada. Este, también hemos identificado allí prendas de vestir, donde las personas que van, asisten a estas manifestaciones violentas, pueden tener la posibilidad de cambiarse de ropa. Acá, también, hemos logrado incautar lo que es parte de cascos, guantes y, pues, insumos que ellos utilizaban para atacar a las comisiones de orden público, tanto de la Policía Nacional Bolivariana como de la Guardia Nacional. Allí, también, tenían disponibles pinturas, que con esto, ellos se las lanzan a nuestros vehículos, de manera tal, pues, de quitar la visibilidad absoluta de nuestros carros. Bueno, ya con esta operación, nosotros vamos a seguir avanzando en la inteligencia. La propiedad de este tipo, por supuesto, vamos a averiguar, ahora seguramente nadie sabe, ahorita nadie sabe, estaba en plena Plaza Altamira, abajo. Llegamos fácil, facilito, utilizando todos los elementos de inteligencia, e hicimos una operación impecable. Nuestros Guardias Nacionales establecieron la seguridad, lo hicimos con los testigos, cumpliendo todos los pasos de ley. Es importante y quiero, de verdad, aprovechar este medio de felicitar a nuestros Guardias Nacionales por el profesionalismo, la ética, el espíritu del cuerpo, la moral, que estos muchachos han demostrado en este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones ha sido de manera impecable. Nuestros efectivos lo han practicado respetando los derechos humanos, en todo momento, de las personas que nosotros estamos en este momento, la estaremos presentando en las próximas horas a la Fiscalía del Ministerio Público. Este centro logístico era el que diariamente abastecía a estas personas para que pudieran, pero a sus anchas, manejarse por la plaza, bajar a cerrar, al querer cerrar la autopista, a atacarnos a nosotros en las comisiones establecidas. Y ayer vimos, estos grupos violentos quemaron una caseta que servía a toda la comunidad, del Metrobús, esta violencia de un grupo minoritario. Ya lo hemos identificado. Y queremos advertir, queremos advertir a todas las personas que están involucradas en estos hechos violentos, sea motos, sea materiales, sea vehículos, los que estamos identificando, nosotros los vamos a aprender, los vamos a aprender preventivamente, y los pondremos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Acá quedarán detenidos los responsables, y quedarán incautados los materiales, los vehículos y las motos que se utilicen. Así que nosotros seguimos avanzando. ¿Cuál es el promedio de estos detenidos? ¿Cuál será el siguiente procedimiento? Y también ese llamado a la paz, y también si se le han respetado los derechos humanos a todos estos detenidos. Absolutamente. Ratifico que ha sido una operación impecable. Impecable desde el punto de vista procedimental, autorizado por el tribunal competente, con participación a la Fiscalía, con respeto a los derechos humanos, con la utilización de testigos. Los detenidos los tenemos acá a nuestra espalda. Tranquilamente se... Sí, hay un... Nada promedio, no, no. Está entre 25, 25 o 30 años. Ahora, acá nosotros, nosotros estamos viendo que no son estudiantes. Aquí hay tres tipos de personas. Los que están organizando estos grupos violentos. Entonces, que ellos dicen que van por fase. Y ahí estamos tras de ellos, identificando cada una de las motos, cada uno de los vehículos. Lo estamos identificando. ¿Dónde paran las camionetas? ¿Dónde están abasteciendo para hacer las barricadas? Son los vehículos que llegan de apoyo logístico. Bueno, prepárense que nosotros vamos por esos vehículos. Bueno, nosotros vamos por esas motos. Nosotros vamos a ir por ellos. Te tienen que ir preparando. Porque esas son organizaciones que utilizan entonces después a otras personas que le van pagando. Y son esas personas pagas las que quedan allí violentos, organizados, encapuchados. Bueno, nosotros continuamos con las investigaciones hasta llegar hasta el último, hasta los financiistas. Ya estamos dando con la parte logística. Ahí vamos avanzando. Hasta desmantelar. Porque, ¿sabes? Esto es un engaño absoluto al pueblo venezolano. Aquí los estudiantes... No, nosotros no tenemos acá en la parte de atrás estudiantes. Los estudiantes, miren, ellos sean de un lado, sean de otro, ellos van por unos ideales. Unos ideales... Y a ellos los invitamos a una mesa de diálogo que ha ratificado nuestro comandante en jefe, presidente de la República. Los estamos invitando nuevamente al diálogo. A sentarnos allí, para que se sienten pues y expresen sus ideas. Y a operar entonces la parte política. Ah, pero también nosotros hemos recalcado la parte política. Bueno, vamos a que realmente empecemos aquí a fijar posiciones. Esto estaba en plena plaza. En plena plaza donde operan los grupos violentos. Esto de allí. Iban a salir corriendo uno de los edificios. Que ya también, seguramente, pues, sirven también como un sitio alterno de apoyo. Nosotros vamos a dar con la red completa. Hasta llegar hasta el último financista que está aquí. Venga, me escuchamos palabras de General Manuel Queveo, que es comandante del Coro número 5. Él decía que en el día de hoy la Guardia Nacional realizó un importante hallazgo en la Plaza Altamira, donde se evidenciaron diferentes artefactos que han sido utilizados durante todas estas guarimbas. 11 personas fueron detenidas en este procedimiento. Es parte de la información que nosotros manejamos por el momento y con ella vamos a retornar el pase a los estudios.